Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar, ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca en Colombia. El corregimiento es conocido por el santo llamado Divino Exe Homo y se ubica sobre la vía Panorama. Su acceso es muy fácil, por una excelente carretera completamente pavimentada. Esta vía es además un maravilloso corredor turístico que te permite disfrutar, entre otras cosas, de la belleza arquitectónica de templos como los de Guasano a tan solo 15 minutos de recaute, la Cermita de Roldanillo y La Unión. Posee aproximadamente 2.000 habitantes. Su clima es de 29 grados centígrados. Esta población es conocida por un gran número de habitantes con un trastorno mental genético ligado al síndrome X frágil. El Santuario del Divino Exe Homo es un lugar de gran peregrinación en el departamento del Valle del Cauca. La afluencia de visitantes nacionales e internacionales al santuario es permanente y vienen atraídos por la fama de los milagros que el divino concede. En 1986, el poblado de Ricaute se hizo famoso al quedar plasmado en la novela literaria El Divino, escrita por Gustavo Álvarez García Sábal, escritor vallecaucano, donde tiempo después la novela El Divino sería llevada a la televisión. Este es un destino que no debes dejar de visitar.